¿Qué es la historia de la ciudad de Neuquén? Un escenario con un moderador muy relacionado con el tema de las presentaciones de María y a la vez agrandar los espacios porque sabemos que va a ir mucha gente. Después tenemos a Gerardo Bartolomé y a Tomás Abraham que van a estar el sábado 2 allí también en el Museo Nacional de Bellas Artes donde Bartolomé habla mucho sobre lo que tiene que ver con historia, los límites con Chile y la Argentina un poco lo que tiene que ver con la teoría de Darwin. El martes 5 tenemos a Diego Golombek que junto con Facundo Mane son aquellos que más se reconocen en el mundo de las neurociencias o sea que vamos a tener la visita de dos personas que en este caso Golombek habla a las claras de una persona muy preparada un biólogo que lo que viene investigando hace mucho tiempo es el funcionamiento del cerebro. El jueves 7 tenemos a Gabriel Rolón que es una persona que no ha pedido mucho a la gente acá en la ciudad y la verdad que costó muchísimo traerlo porque es una persona con una agenda muy nutrida, muy ocupada y en este caso tenemos la posibilidad de tenerlo así que aprovechémoslo. Y después tenemos viernes 8 a Gloria Casañas para las mujeres en lo que tiene que ver con novelas románticas. Felipe Piña vuelve a visitarnos el sábado 9, va a estar moderando sobre su último libro que está presentando ahora que es para nosotros un privilegio que venga a la ciudad de Neuquén a presentarlo y va a estar presente también ese mismo sábado Alberto Mangay que es el director de la Biblioteca Nacional y gran escritor que ha recorrido el mundo y que la verdad que es muy reconocido y bueno, en este caso viene a presentar un poco, a hacer una ponencia sobre su última obra y cerramos el domingo con Tiffany Caligaris que es la chica que escribe mucho sobre lo que tiene que ver con novelas de tipo fantasía, dragones, princesas y ha vendido más de 20.000 ejemplares en su último libro y la ha transformado en la artista joven más referencial de la Argentina en ese rubro.